¿Para el siguiente partido? Sí, siempre hay errores para corregir. Creo que si bien nos superó Brasil, sobre todo en el primer tiempo, me pareció que era un poco exagerado el resultado. Pero independiente de eso, ya, hay que dar vuelta a la página, hay que corregir los errores que sí que muchos no estuvieron al nivel muchos jugadores, pero hay que levantar y hay que mejorar y sabemos que también hay errores nuestros. ¿En el segundo tiempo se vio un Chile que sometió a Brasil los cambios de 10 efectos ahí? Sí, sí, por supuesto, sobre todo en el medio campo. Y eso es muy bueno, porque, bueno, las variantes que hay siempre uno quiere verlo. Uno puede empezar con un once inicial, pero siempre el torneo te demanda de oportunidades y algunos las encontraron. Y, bueno, ahora hay que, obviamente, ya dar vuelta a la página, pensar en Uruguay y en eso vamos a estar. ¿Qué han analizado Uruguay? ...